En esta edición de Revista Estadio, la consegración de Damián Díaz en el ídolo, la llegada, el aporte y la triste partida del 10. También el repaso por más de un siglo de historia del Tour de Francia. Además, Wimbledon contraataca. ¿Por qué muchos favoritos son eliminados prematuramente? Y Verónica Sotomayor vuelve a la cima del racquetbol. Todo esto y más en Revista Estadio, ya en circulación.